El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó el Centro Comercial Andino para celebrar con sus hijos el Día del Padre y durante su estancia aseguró que no hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano. Anoche les dije a los colombianos, a los bogotanos, que la mejor forma de responderle a esos actos terroristas es llevar una vida normal, celebrar con su familia, con sus hijos el Día del Padre. Luego del atentado en el exclusivo Centro Comercial Andino ocurrido el sábado 17 de junio, que trajo a la memoria a los colombianos la época de los coches bomba y atentados contra la población civil tanto de los cárteles de la droga como de las guerrillas de las FARC, el presidente reiteró su invitación a los bogotanos a seguir con su vida normal. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en contra del terrorismo y siempre, siempre hemos salido adelante y vamos a salir adelante. El presidente Santos canceló su visita a Portugal para estar al frente de las investigaciones que permitan ubicar a los responsables intelectuales y materiales del atentado en el norte de Bogotá. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.